Buenas tardes, aquí ando en un pequeño puerto, bueno ahorita todos los barcos pequeños grandes están guardados Barcos veleros miren, o lanchas como le quieran llamar, ahí de todos tamaños Este, todavía ha estado así, muy poquita nieve De repente es agua, de repente es nieve, ya sale poquito el sol y ahorita está haciendo poquitito aire Nieve, puede ser que agua, nieve Pero es que andamos poniéndolo cerca, ando con mi amigo Vitali ¿Estás listo Vitali? No ¿No listo? Spread the bottom No, 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 this side Ok Pero bueno, aquí andamos Quería mostrarles este pequeño puerto Este se ubica en Mississauga Está a un lado de Tobico Cerca de, ese es Toronto todavía Toronto, Canadá Aquí estamos en el puerto de Mississauga Se llama Lake Port Lake Port Promenade La calle Lake Port Promenade Y pues, este Esa laguna o río, como le quieran llamar Es el que colinda con Nueva York Estados Unidos Pero este es nomás un pedacito Pero sí Y aquí pues es un restaurante Pero solamente para puros miembros Para puros señores retirados Gente que Puede comprar un barco y tenerlo aquí Como en pensión Se puede decir que una pensión Pero sí Les quería mostrar esto Y así hemos estado todo el día Un poco de frío Un poquito mojados Pero bueno Tenemos que trabajar Pasen Una hermosa tarde Donde quiera que nos miren Y estés conociendo Canadá O manejando en Canadá Este Después Seguiremos Síganos Para subir más videos